Hoy te veo cara a cara Hoy escucho tu palabra Creo y entiendo tu palabra Hoy transforma mi ser Hoy puedo ir Al gran Melquiseder Él es el mismo ayer Hoy por los siglos Te puedo ver Gran ungido del Señor Recibo tu palabra Para mi adopción Hoy te veo cara a cara Hoy escucho tu palabra Creo y entiendo tu palabra Hoy transforma mi ser Hoy puedo ir Al gran Melquiseder Él es el mismo ayer Hoy por los siglos Te puedo ver Gran ungido del Señor Recibo tu palabra Recibo tu palabra Para mi adopción Te puedo ver Gran ungido del Señor Gran ungido del Señor Gran ungido del Señor Tu pueblo te corona Como Rey de Reyes Mi Señor de señores Te puedo ver Gracias por ver el video